Vamos a comenzar nuestro tema. Procesamiento de datos multi-AS. Vimos ayer, en la mañana, procesamiento de datos mono-AS y vamos a ver similitudes entre uno y otro editor y diferencias. Principalmente las diferencias porque hacer un levantamiento multi-AS es mucho más complejo que hacerlo uno mono-AS. Son más componentes, son más cuidados los que hay que tener, pero es indiscutiblemente muchísimo mejor lo que puedo yo obtener de ellos. En términos generales, la experiencia que siempre sucede es que es difícil pasarse o difícil ingresar al mundo del multi-AS. Muy costoso, es verdad que los costos han bajado significativamente, muy complejo, no cualquier embarcación me sirve. Tengo muchas cosas que considerar, más pantallas, más variables, mayor cuidado, pero una vez empezamos a ver los resultados, ha sido sin excepción. Ninguna persona que ya está usando multi-AS quiere regresar a mono-AS. No entienden el mundo de la geografía con algo que no sea un multi-AS. Pues todos absolutamente adoran su sistema multi-AS y tratan de sacarle el mayor provecho. Sigue siendo muy grande el número de usuarios con ecosondas mono-AS, sigue siendo la solución para muchas necesidades, sigue siendo válido el trabajo con mono-AS, pero cada vez va ganando más terreno multi-AS. Y no solo multi-AS, ya ustedes nos han oído mencionar que ahora empieza a haber cada vez más usuarios, que además de tener un multi-AS tienen un sistema líder, de manera que van a poder presentar mucho más completa la película, y no solamente van a presentar lo que hay debajo del agua, sino también lo que hay arriba a través de estos sistemas líder. ¿Por qué ese paso se da? ¿Por qué es relativamente fácil? Porque todos los sensores de apoyo, todos los equipos de apoyo para mi sistema multi-AS me sirven para mi líder. Este es solamente agregarle otro sensor más y por ello hay varios usuarios que están implementando esa herramienta y por eso tenemos también en nuestras herramientas la capacidad de colectar ambos a la vez y de procesar ambos a la vez. Si usted desea procesar sus datos líderes, lo puede hacer también a través del procesador que estamos a punto de comenzar a ver. Entonces, para poder hacer esta presentación, me voy a guiar en un proyecto, un proyecto que tiene datos de multi-AS. ¿Dónde? ¿Qué equipo no es relevante? Esto aplica para cualquier sistema multi-AS en cualquier lugar que ustedes hagan un levantamiento. Este proyecto en particular lo utilizo y me gusta utilizarlo para explicar nuestro editor multi-AS porque tiene múltiples problemas. No porque yo quiero decir, eh, miren, aquí lo hicieron mal, sino porque es a partir de los problemas, a partir de los errores que aprendemos. Si yo les mostrara un set de datos perfecto, un set de datos para vender, sin ningún problema, no aprenderíamos. No veríamos mucho de las complejidades y dificultades que tiene procesar los datos multi-AS. Este set de datos tiene muchísimos problemas porque era el primer levantamiento que se hacía con este equipo y estaban más preocupados por que funcionara que por la calidad de los datos que se fueran a colectar. Era un ejemplo, era una situación de oportunidad que, entre otras, es un área muy interesante también porque era un área en la que se estaba haciendo un trabajo de tragado. Ese muelle que se ve allí, estaban ampliando la capacidad del muelle y lo estaban tragando. Pero no sabían cómo iba ese dragado. Era algo que desconocían cómo era la situación del dragado. Habían quejas, pero no tenían información. Entonces, muy rápidamente se hizo una batimetría en muy corto tiempo y pues vamos a ver los resultados de qué se encontró y qué se vio, que eso lo vemos gracias al multi-AS. Son pocas líneas, es un sector específico, tiene un poco de todo. Nos va a permitir, o es el set de datos ideal, para explicarles todas las características que tiene nuestra herramienta del editor multi-AS y cuál más o menos es el procedimiento que se sigue cuando estamos procesando datos. Muy bien. Entonces, ya estoy dentro del proyecto, ya estoy, estos son todos los ítems de proyecto. Voy a iniciar y voy a iniciar por lo mismo que hacemos en todas las veces. Y es cargando los datos. Entonces, aquí tengo yo mi archivo de blog, lo arrastro y aquí a este ícono es el editor multi-AS está al lado del editor mono-AS, sigue el editor multi-AS y en estos momentos, al yo arrastrar el archivo log, lo estoy cargando. Entonces, ya veo en mi pantalla que efectivamente mi archivo log contiene cinco líneas de datos y igual que lo mostraba el día de ayer, yo sí deseo, no, yo quiero trabajar solamente con las dos primeras líneas y bueno, con la quinta puedo seleccionar líneas consecutivas o no tiene que ser consecutivas, cualquier línea que yo tenga puedo seleccionar, cualquier combinación de archivos puedo hacer. En este caso, vamos a cargar todas las líneas. Entonces, si ustedes no seleccionan todas las líneas, el botón que deben oprimir es este, seleccionar. Pero si van a cargar todas las líneas, no tienen que seleccionar nada, simplemente decir aquí, donde dice seleccionar todo. Y ahí seleccionamos todas las líneas. Igual que veíamos el día de ayer, lo siguiente que se abre es la ventana de parámetros de lectura. Y al igual que ayer, también tenemos varias pestañas. Como pueden ver, en términos de apariencia, es muy similar el editor mono-AS del editor multi-AS. Eso hace que no se confunda nuestro usuario cuando pasa a una herramienta a otro. Pero hay diferencias, hay diferencias y vamos a ver. Entonces, primero algunas similitudes, como por ejemplo aquí, modo profundidad o modo elevación. Esta es de las primeras decisiones que yo tengo que tomar y de las pocas que no puedo cambiar. Al igual que les comentaba en mono-AS, eso no se puede cambiar después. Eso lo tiene usted que tener claro. Y tiene razón, tiene lógica, el no poderlo cambiar en la mitad de la sesión. Hay muchas cosas que cambien dentro de los cálculos que se hacen dentro del programa y por tanto no es algo que pueda yo cambiar la mitad de acá. Decidido eso, entonces vemos ya algunas opciones que no son de mono-AS, que son de multi-AS. Y por ejemplo está esta. Cargar SciScan sí está disponible. Aquí es donde yo les decía que el editor funciona con muchos tipos de sistemas de multi-AS, pero hay ciertas cosas que sí son diferentes y que sí solo aplican a un determinado tipo de multi-AS. No todos los multi-AS colectan información de intensidad que puede simular un sonar de barrio lateral. Entonces si su sistema no lo tiene, por más de que usted diga aquí, sí, lo voy a cargar, pero si no lo tiene, si no hay esos registros, no va a haber nada. Hay una ventana en específico que muestra estos datos que no va a poderle mostrar nada, estará en blanco si usted lo selecciona. Particularmente estos datos no lo tienen, entonces no lo voy a seleccionar. Aquí hay otra de esas características, multidetect. Multidetect es una característica particular que tienen los sistemas Teledai más recientes. Entonces si usted tiene esa opción, porque es una opción, acuérdate que usted tenga un sistema Teledai, pero no tenga esa opción de multidetect. Entonces lo mismo, por más de que la active, no le va a aparecer. Solamente si la tiene disponible, es que usted la va a activar y la va a utilizar. Igual que en el editor les mostraba ayer, hay una línea donde hay unos datos, y si yo quiero ver más información sobre este tipo de datos de aquí, voy a este botón que dice detalles y puedo ver más información. Igual que les comentaba ayer, estos datos no se llenan solos, estos tienen que llenarlos. Esa información no es importante si usted hace muy pocos levantamientos, pero comienza a ser importante en la medida que su equipo de trabajo es grande. Hay varias personas encargadas de hacer levantamiento, hay varios botes, hay varios proyectos que están desarrollándose casi que en forma paralela. Entonces ahí es donde esos datos comienzan a ser importantes. Hay otros datos que llenan por defecto el programa, como la hora y la fecha de inicio de cada uno de los archivos, las unidades, en fin, esta información, si la entra directamente el programa. Aquí viene un botón interesante que no lo tiene el editor MonoAS, pero que aquí sí es importante. La prueba de memoria. La prueba de memoria es algo que hacemos al comienzo, después ya no usamos casi esa prueba de memoria, porque es darme una idea de cómo estoy o cómo está la memoria de mi computador para manejar el set de datos que estoy cargando. Esas cinco líneas que me representan. Aquí me indica el 9.1% de mi memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy sobrado que voy a poder manejar esos datos muy bien y que como dice aquí, cualquier valor menor de 100 está bien. en realidad si va de 60 o más ya empieza a volverse lento, ya empieza a presentar problemas. En términos generales, si usted está ocupando mucho de su memoria RAM, este computador pueden ver ustedes que no tiene ninguna memoria fantástica, una memoria más bien baja para lo que hoy es fácil de conseguir, no sería lo más adecuado para trabajar con multi-AS, pero en este caso para estos datos, estas pocas líneas me sirven perfecto. Si ustedes quieren tener un buen computador para procesar sus datos multi-AS, que tenga una buena capacidad de memoria RAM, 32 GB por lo menos les aconsejaría. Y hoy día no es difícil de conseguir algo de ese tamaño. Una buena tarjeta gráfica y ya está. El computador de juegos que usan sus hijos o que usan ustedes mismos es ideal para trabajar en este procesamiento y colección de datos multi-AS. Muy bien, esta prueba ya está hecha, ya sé qué tanta memoria me ocupa y viene otra sección que no la vimos ayer porque no era importante. La analogía aquí sería las líneas planeadas son a levantamientos mono-AS como la matriz es a levantamiento multi-AS. La matriz es fundamental con los levantamientos multi-AS para su procesamiento en particular pero sirve también en muchas otras funciones. En la colección de datos hay muchas cosas que yo puedo hacer con la matriz. Bien, aquí hay una parte que es importante tener en cuenta y es que yo colecto muchísima información cuando estoy colectando datos de multi-AS muchísima. Tanta que no importa lo nuevo que sea mi computador lo potente que sea mi computador que no puede manejar todos y cada uno de los datos de sondaje que usted está colectando. No lo puede hacer, no lo puede hacer. Sería muy complejo de hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usamos la matriz. ¿Por qué? Les decía yo que otra analogía que hacía era que una matriz es como una hoja de papel cuadriculado donde el tamaño de la matriz es el tamaño de la hoja y el tamaño de la celda es el tamaño de la cuadrícula que comporta, que conforma mi hoja cuadriculada. Esos son los datos claves de una matriz. Pero, ¿qué pasa con esas celdas? Esas celdas lo importante es que permite a pesar de que en esas celdas haya muchos datos manejar un solo dato por celda. Entonces, yo visualizo una imagen que es el resultado de un solo dato por celda. ¿Cuál es ese dato? Vamos a verlos. Pueden ser varios. Vamos a verlos y vamos a ver la utilidad de uno u otro para procesar mis datos, para determinar la calidad de mis datos, para determinar si tengo problemas o no. Importante, a partir de ahora que empecemos a editar los datos, no estamos editando todos y cada uno de los puntos, estamos editando una matriz, lo que una matriz me deja ver. Para que esa matriz tenga más alta resolución, yo trato de que mi tamaño de celda sea pequeño. A veces me excedo y pongo un valor demasiado pequeño que no es acorde a la densidad de mis datos. Eso puede ser un problema. Y en especial por lo que les digo, yo manejo un dato por celda para que ese dato sea representativo, para que ese dato tenga validez, debe haber una cantidad de datos detrás que soporten ese valor. Me explico. Una de las variables que más visualizo en Multias es la mediana. Yo tengo una matriz y de esa matriz le digo muéstrame la mediana en cada celda. Para que la mediana tenga validez, para que la mediana sea representativa de esos datos, hay un número mínimo de datos que debe haber por celda. En términos a veces es alrededor de 25. Si tengo menos de 25 datos, ya no tiene tanto peso. Si tengo más de 25, tiene mayor validez, mayor representatividad ese cálculo de esa mediana que se haga. Entonces, esa es la idea detrás de las siguientes opciones que vamos a presentar aquí. Estoy en matrices y la primera opción que veo aquí es celdas. Y la segunda aquí la vamos a dar más adelante. En esto, lo que vamos a ver aquí es que esto está gris. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí activada una opción que dice usar archivo matriz. Yo le digo qué archivo quiero usar. Pero también yo puedo decirle no, hágalo usted automáticamente. Le doy la opción al programa de que automáticamente me diseñe la matriz y que automáticamente me determine el tamaño de la celda. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Porque yo no sé qué tan buena es la densidad que tengo o qué tan grande es la densidad de los datos que tengo y por tanto estoy adivinando al colocar un tamaño de celda X. Entonces, como no lo sé, le digo al computador que lo haga. Entonces, el computador rápidamente ve cómo es la densidad de mis puntos y él me selecciona cuál es ese tamaño de celda. Si usted no conoce sus datos, no conoce su sistema, está apenas empezando, deje que el automático funcione muy bien. Poco a poco, en la medida que usted vaya avanzando, va a poder usted seleccionar con mejor criterio cuál es ese tamaño. Yo no estoy obligado a usar lo que el computador me diga. Yo, si desactivo esta casilla, aquí yo puedo ingresar el valor que quiera. Puedo ingresar 1, puedo ingresar .5, puedo ingresar lo que yo quiera. Pero si yo selecciono que voy a hacer el método automático, no importa el valor que tenga aquí, el programa no lo va a usar, va a usar el que él mismo detiene. Igual sucede acá. Si yo le selecciono esto aquí, el programa me va a determinar el tamaño de la matriz y va a tratar de ajustarlo a mis datos. Pero si yo le digo no, no voy a usarlo ese que automático, si yo no, yo le digo entonces tengo que ir aquí, abrir, buscar mis archivos matriz, yo aquí tengo dos, debería seleccionar uno o el otro. Bien, no vamos a arrancar por eso, vamos a arrancar por el método de automatriz y adicionalmente a eso le vamos a decir que rote la matriz para que se alinee con mis datos. No siempre hace un buen trabajo, todo depende de si usted hizo líneas rectas o si hizo líneas no tan rectas. Si lo hizo líneas no tan rectas es posible que su matriz intentó alinearse con un segmento de su primera línea que no era el más adecuado y entonces no hizo un buen trabajo. Eso puede pasar. Secciones de nube, secciones de nube, esto debía haber empezado por ello. Cuando vamos a procesar datos multidas, yo puedo procesar datos multidas de tres formas. El método convencional o tradicional que va a ser el centro de esta presentación, el método estadístico y el método de nube de puntos. Son tres métodos, no tengo que usar los tres, puedo usar uno de esos tres o una combinación, es decir, dos de tres. En realidad puedo usar lo que yo quiera, son herramientas y yo selecciono la más conveniente dependiendo del producto que yo quiera tener. Ventaja hoy día es que todas esas herramientas están aquí en el editor multidas que les voy a presentar. No tiene que irse a otro programa, todo está allí de manera que usted sea el que tome la decisión de qué quiere hacer una vez. Si vamos a usar nube, nube tiene una ventaja por así decirlo y es que nube no trabaja con matrices, nube trabaja con todos los datos. Al trabajar con todos los datos, ¿cómo hace para manejar el problema de la capacidad de memoria? Divide y se ve datos, hace secciones, hace bloquecitos. ¿Bloquecitos de qué tamaño? Bueno, ahí le estoy diciendo al computador que dependiendo de la memoria RAM que yo tenga, me seleccione él un tamaño que sea aceptable y que sea manejable. Pero si yo sé cuál es mi capacidad y tengo ya experiencia en esto, pues yo no hago lo que él automáticamente me dice, sino le coloco un valor. Este, por ejemplo, 200 que está aquí significa 200 megawatts. Hágame secciones de 200 megawatts significaría si yo utilizo ese valor que está ahí. Cualquiera que sea el valor que yo coloque ahí serían secciones de ese tamaño. Vamos a ponerle automático, entre otras cosas no creo que nos alcance el tiempo para ver nube. Vamos a tratar de ver el método tradicional y el método estadístico o cubo. Bien, aquí ya tengo seleccionados los parámetros de mi matriz ¿qué sigue? Sigue en dos partes una que ya habíamos visto el TPU el famoso TPU si yo quiero usar el TPU quiero calcular el TPU activo esa casilla le defino un estándar y lo más importante voy a mi editor de TPU y me aseguro que tenga todos los valores correctos en cada una de estas celdas de estas casillas. Aquí por lo menos me doy cuenta que no está ingresada la información de los subsets ni de la incertidumbre asociada a la medición de esos datos. Acuera que aquí haya muchos datos que estén faltantes por tanto no estoy listo para usar el TPU. El programa me va a arrojar un resultado pero ese resultado va a ser un resultado lamentablemente un resultado que no se ajusta a la realidad. ¿Por qué? Porque yo no he ingresado los valores que corresponden. Va a ser un resultado que de pronto es conveniente porque como aquí me muestra que cumplo con los órdenes de precisión pero es esto ¿verdad? Entonces lo más importante es asegurarse que esta información sea correcta para usted hacer este cálculo del TPU. Por ahora no lo vamos a usar lo vamos a usar al final cuando haga la respuesta del cubo. bien eso es otra característica que tiene el software que es muy poderoso en ese sentido y es que yo puedo cambiar esto que estoy seleccionando después no estoy obligado a mantener una selección que haya hecho desde el principio la puedo cambiar. ¿Qué me falta? Esta sección de aquí en esta sección es esa sección que la gente nos pide con mucha frecuencia y dice no tiene por ahí un botoncito que yo oprima y listo salga eso en vez de tener que preocuparme por tantas cosas simplemente oprima un botón y ya no tiene ese botoncito pues esto es lo más cercano a ese botón autoprocesamiento entonces ¿qué es lo que hace autoprocesamiento? y esta es la herramienta que estamos pasando ahora a levantamiento es una forma de rápidamente ver un resultado si nosotros activamos autoprocesamiento y le decimos aquí ok el programa va a hacer todos sus cálculos y me va a mostrar un resultado ¿qué tan bueno es ese resultado? bueno depende de mi conocimiento del área en la que estoy trabajando de cómo colecté esos datos de cómo es mi sistema y de cómo es el conocimiento del área en la que estuve trabajando entonces todo eso se suma para entregar un resultado que sea confiable o no sea confiable y mi conocimiento de eso pues permitirá que ese autoprocesamiento sea válido o no en muchos casos es efectivamente como algunos de ustedes están pensando es un algo a ciegas que yo estoy diciendo un quick look perfecto pero ya algo más serio ah pueda que es bueno hacer el procesamiento en realidad es que los datos batimétricos son usados por tanta gente para tantos propósitos que para mucha gente la batimetría no es algo de lo que se preocupen es algo que debe estar ahí es un insumo básico yo soy arqueólogo submarino yo estoy preocupado por la historia estoy preocupado por los peces estoy preocupado por lo que estoy encontrando no por la batimetría la batimetría la necesito sí pero no es que me preocupe y si me da 5 o 5.3 es lo mismo para mi propósito ya lo que no quiero es si dice 5 metros o dice 50 porque obviamente cuando vaya a preparar el buceo para preparar el rescate no es lo mismo pero 5.1 o 5.2 es para ellos entonces ese botón ese autoproceso podría ser lo indicado o si usted es un hidrógrafo muy cuidadoso que quiere hacer un trabajo muy bueno también le puede servir ¿en qué casos? cuando usted tiene que hacer batimetrías muy repetitivas usted tiene que monitorear un área y hacer un levantamiento cada cierto tiempo la primera vez usted va con desconocimiento va con mucha precaución y se toma su tiempo la segunda vez va cada vez más rápido tercera cuarta quinta décima vez usted ya sabe qué va a hacer ya sabe qué esperar y casi que en automático está haciendo clic 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 bueno pues ese automático lo pasamos aquí en autopase 2 y usted rápidamente puede obtener un producto entonces es perfectamente válido y son muchos los asesorarios en que podría aplicar esta opción entonces cuando usted dice que va a usar esa opción se la activan tres posibilidades una aplicar filtro si yo la activo mire se activa este botón ¿para qué? para yo configurar los filtros no lo muestro ahora lo voy a mostrar ya más adelante postpart si lo activo se activa este botón para que yo configure postpart y true hit la misma historia el tema con este true hit y postpart es que son opciones y son para un sistema en específico si usted no tiene post and be no puede hacer uso de eso usted tiene post and be pero no tiene postpart tampoco puede hacer uso de eso usted tiene post and be tiene postpart pero no tiene true hit no puede hacer uso de la versión de un viaje verdad son opciones y al ser opciones cuestan un servicio agregado que usted tiene que comprar ahora ¿son buenos? sí excelentes funciona muy bien por eso es que hay negocios alrededor de eso porque son muy buenas opciones son agregan precisión a los datos que yo estoy procesando pero nuevamente si usted no los tiene no importa que aquí lo active no va a poder ingresar lo que se necesita por ahora vamos a dejar esto sin activar nada porque me interesa mostrarles cuál es el proceso no simplemente que oprimamos aquí luego oprimamos aquí ya está el resultado chao vayan a hacer otras cosas porque se acabó ¿hemos terminado? no vamos a la siguiente pestaña la pestaña de correcciones está diciendo que si quiero recargar mi TP1 ni siquiera lo voy a usar por ahora y aquí esto si es exactamente igual a como se lo mostró ayer cómo corregir por marea cómo corregir por velocidad del sonido y cómo corregir por calado dinámico igual si usted no quiere aplicarle la misma corrección a todos sus datos primero selecciona los datos y después va aquí y aplica la corrección que le quieren aplicar entonces a estos dos datos de marea de estas dos líneas quiero aplicarle esos datos de marea y a estas tres líneas restantes voy a aplicarle otros datos aquí solamente tengo un archivo entonces terminé que a todos le estoy aplicando lo mismo pero estos dos cinco líneas se recorrieron muy rápido la verdad es que no amerita tener más de un archivo de marea y al igual que ayer si usted por casualidad o por error hizo clic aquí usted activó esa casilla y le está diciendo el programa no tenga en cuenta lo que está aquí yo lo que quiero usar es como corrección de marea esto que está aquí y si tiene eso cero cero pues esa va a ser la corrección por más de que usted haya tomado el esfuerzo de hacer aquí la tabla de corrección de marea no la está usando le va a aplicar cero cero entonces quite esto para que el programa sepa que lo que quiere usar es esto que está aquí siempre tengo que ingresarle a un archivo de marea no depende de cómo lo está haciendo estas mismas reglas aplican a lo que les expliqué ayer aplican hoy igual el programa hace una y solamente una corrección por marea por tanto si usted ya la tiene incluida lo que hace usted agregale un archivo aquí es decirle al programa no use eso que ya tenía use esto en web pero si usted no tiene algo nuevo que usar y ya lo ingresó pues déjelo eso le sirve pues usted pudo haber hecho entrada manual durante el levantamiento y lo hizo bien no tiene que hacerle ningún cambio ya está no tiene que agregar nada usted hizo marea RTK esos datos ya están dentro de sus archivos no tiene que agregar la resonancia solamente usted ingresa algo aquí si quiere cambiar por algo que está usando antes velocidad del sonido funciona igual pero aquí tenemos un pequeño twist y es que para los levantamientos multidad los perfiles de velocidad del sonido son una información crítica no hagan levantamiento multidad si no tienen perfiles de velocidad del sonido eso es crítico y no uno varios conozcan lo mejor posible cómo es el comportamiento de la velocidad del sonido en su área de ello depende la calidad de la batimetría que usted va a realizar aquí tenemos dos perfiles de velocidad entonces vamos a mostrar qué sería cargar dos simplemente hago clic en dos tres cuatro los que tengan y le digo cargar cuando le digo cargar me aparece esta ventana en esta ventana yo veo información adicional que es clave cuando yo estoy haciendo más de un perfil si yo hago un solo perfil yo no tengo que preocuparme por la hora del perfil ni por la posición del perfil ese es el perfil que voy a usar en mis datos pero si yo tengo más de un perfil estos datos de hora y de posición se vuelven importantes ¿por qué? porque hay múltiples opciones que yo puedo usar con estos datos que están lo primero que yo puedo hacer es decirle el método de interpolación entonces yo decirle si quiero interpolar o si no quiero interpolar entonces si no quiero interpolar selecciono esto aquí y vemos que estas tres casillas estas tres opciones se me activan porque ok el programa me está diciendo ok usted está ingresando dos perfiles y me dice que no quiere interpolar ok entonces ¿qué quiere hacer? ¿quiere usar el más reciente? de estos dos el más reciente quiere usar ese quiere usar el más cercano en tiempo es decir que el programa compara el tiempo en que cada dato está con el tiempo del perfil y busca el más cercano o como ejemplo tengo un dato que fue colectado a las 12 y veo esos dos perfiles ¿cuál usar? el primero el de los 54 porque es el más cercano en tiempo o una tercera opción use no el más cercano en tiempo use el más cercano en posición en ese caso no mira los tiempos lo que mire es la posición entonces compara la posición de mis datos con las dos posiciones que están allí y busca cuál es la más cercana y ese es el perfil que uso si yo no voy a hacer interpolación esas son las opciones que tengo pero si yo voy a hacer interpolación tengo dos opciones tengo interpolar en tiempo o interpolar en tiempo y posición interpolar en tiempo quiere decir que dependiendo del instante en el que yo tengo la medición el programa me va a hacer una interpolación que en la medida que esté más cercano a este se va a parecer más a este y en la medida que esté cercano a este va a ser parecido a ese segundo perfil y en la mitad de los dos pues será el promedio el valor medio exacto de los dos será el que se usa vamos a escoger este de interpolación en tiempo también existe este de interpolación en tiempo y posición hubo mucha presión para que lo tuviéramos tuvimos reacios hacerlo yo particularmente creo que es interesante pero creo que no es factible ¿por qué? porque para poder hacer una interpolación en tiempo y posición que fuera válida yo necesitaría tener mediciones en varias partes de mi área de trabajo al mismo tiempo y necesitaría tener varias de esas mediciones por ejemplo a las 8 de la mañana yo tendría que hacer por lo menos 4 perfiles en 4 puntos diferentes de mi área de trabajo a las 10 de la mañana otra vez 4 perfiles para que esta interpolación en tiempo y posición pudiera tener sentido pero si yo voy a hacer una medición a lo largo del día y tengo un perfil que tomo a las 8 de la mañana y otro a las 2 de la tarde y trato de hacer interpolación entre tiempo y posición realmente yo puedo correlacionar esta posición con esta posición ¿no? fueron dos instantes de tiempo muy diferentes y por tanto en realidad yo no puedo hacer una interpolación válida en esas dos variables pero ahí está si usted entiende que es lo que está haciendo y si para usted eso es viable y usted tiene suficiente información para hacerlo ¡hey! bienvenido tiene toda la razón teóricamente si es cierto que los perfiles cambian con base en el tiempo y cambian con base en la posición eso es absolutamente cierto más marcado en unas áreas que en otras en otras pueden ser casi homogéneos en otras varían especialmente si es una desembocada o la de un río ¡ah! esto es clave muy bien entonces eso es lo que hago vamos a hacer interpolación en tiempo ok cerramos y ya tenemos aquí seleccionadas nuestras correcciones dispositivos en dispositivos lo mismo que me llamaba allá una serie de offsets pero como son más sensores entonces tengo más offsets que ingresar oh pero miren ustedes aquí todo en ceros ¿qué pasó? bueno no está todo en ceros aquí tenemos un valor que este tiene que ver con la ecosonda pero esto está en ceros ¿qué quiere eso decir? que todos mis sensores estaban en el centro de gradada de la embarcación no realmente en este caso si ustedes miran se utilizó un Aplanix Posen el Aplanix es uno de esos equipos que la mejor práctica es colocar los subsets en el software del Aplanix no en Hypack nosotros mismos recomendamos eso mejor colóquelo en el Posenby porque de esa manera el Posenby puede hacer un mejor trabajo de posición y de movimiento de determinar el movimiento de su embarcación déjelo aquí en ceros no lo coloque en los dos lugares porque sería doble corrección se lo puede hacer en Hypack lo puede hacer pero recomendamos que mejor lo haga en Posenby y aquí déjelo en ceros entonces por eso es que no hay muchos valores pero si su sistema es diferente es otro seguramente esto estará lleno de valores especificando dónde está ubicada sus antenas de su sistema muy bien son todos esos los subsets no hay más aquí están los de la prueba de parcheo entonces aquí los veo si no estoy de acuerdo con alguno de ellos voy aquí y puedo cambiar esos valores prueba de parcheo es la prueba de calibración de mi sistema multi-AS es clave para yo tener una buena medición de datos no es fácil tomar datos sin haber hecho la prueba de parcheo ahora ¿puedo hacer la prueba de parcheo después de tomar los datos? sí, lo podría hacer porque aquí como pueden ver yo puedo ingresar esos datos puedo modificarlos según necesite aquí guardo inclusive el historial de pruebas de parcheo para ver si había un cambio raro dentro de mis datos en mi sistema ¿ok? entonces tenemos muchos valorcitos como yo me aseguro que por ahí alguien curioso no me haya cambiado un valor o yo mismo sin intención me haya equivocado algún valor ¿qué hace la gente? pues revisa muy bien los offset con todas sus memorias de instalación de su sistema y se asegura que lo tenga perfecto una vez lo tiene perfecto viene aquí y salva esos datos a lo que se denomina un archivo de bote ese archivo de bote lo guardan aparte que no le cuentan a nadie ¿para qué? para que la gente no empiece a jugar con ese archivo de bote ese es su archivo de bote que usted sabe que está perfecto lo guardan si tiene varias embarcaciones le aconsejo que en el nombre le coloque el nombre de la embarcación para no confundirse y ¿qué hace usted? cuando llega a este punto en parámetros de lectura en vez de ponerse a revisar todos estos offset de aquí usted viene y oprime este botón cargar el programa lo lleva a una ventana para que usted cargue el archivo de bote en ese archivo de bote usted lo carga y va a ver que aquí le cambia para tener esos offset que usted está absolutamente seguro que son los correctos para poder iniciar su sesión de edición yo no tengo un archivo de bote cargado en este computador entonces por eso no me menciona ni siquiera el nombre porque él sugiere el nombre del archivo de bote desea usted cargarlo e inclusive hay esta opción que está en gris porque precisamente no tengo un archivo de bote en donde dice siempre cargar los offset desde el archivo de bote entonces el automático se lo hace ya no tiene usted que cargarlo sino si usted activa esa casilla él va a buscar ese archivo de bote va a revisarlo y va a cargarlo no va a creer en nada de lo que hay sino que va a cargar su archivo de bote estos son casos especiales ¿cuáles son los casos especiales? tenemos unos con el sonar y tenemos unos con el sensor de oleaje pues con el sensor de oleaje hay una particularidad y es que yo puedo tener los datos de oleaje de dos fuentes hoy puedo tenerlo tengo un sensor de oleaje lo ideal y puedo tenerlo de la técnica de marea de RTK marea de RTK además de medir la marea yo también mido la marea entonces yo tengo que decirle a mi programa si lo voy a hacer de RTK o lo voy a hacer de un sensor de movimiento en este caso lo vamos a hacer de un sensor de movimiento si lo vamos a hacer de un sensor de movimiento hay tres opciones adicionales que se abren la primera habla de oleaje inducido ¿qué es eso de oleaje inducido? bueno que el sensor de oleaje está diseñado para instalarse en el centro de gravedad del bote no sé si vean mis manos aquí moverse en la pantalla pero digamos que este es mi centro de gravedad de mi bote y aquí está mi transducer mi centro de gravedad es el que menos se mueve entonces cuando yo siento oleaje este se va a mover poquito pero este que es el transducer miren se va a mover mucho más ¿qué tanto? yo para poder calcular este movimiento lo hago con base en la información que hay aquí más estos offsets que son lo que se denominan brazos de adrizamiento entonces yo puedo a partir de esos offsets determinar este movimiento de este fenómeno pero ¿qué pasa si mi sensor de oleaje no está ubicado al centro de gravedad sino lo tengo ubicado en otra parte? ¿por qué? no lo pude colocar en el centro de gravedad hay un tanque de combustible hay algo que me lo impide hacer o lo coloqué muy cercano a mi transducer entonces si lo hago yo tengo que ingresar los offsets al centro de gravedad para que el programa pueda calcularme por lo que se denomina oleaje inducido si no lo hago voy a estar incorporando errores a mi sistema lo otro que hay es lo que se denomina como deriva HID que se las explicaba ayer cuando yo hago cambios repentinos y fuertes de dirección en mi bote y digo tengo sensor de movimiento él no va a compensar no alcanza a compensarlo su sensor de movimiento tiene limitaciones está diseñado para usted tratar de mantener un rumbo estable si usted empieza a hacer cambios de dirección y cambios de dirección bruscos va a generar deriva HID y es necesario compensar por esa deriva lo otro es que si usted tiene dos sensores tiene que decirle al programa bueno cómo evitar la confusión la opción que más se usa si usted va a hacer esos situadores sensores es esta promediar los datos de marea para remover el HID desde la técnica de marea RTK y eso va asociado a un número en segundos aquí ese número en segundos recomendamos que sea cinco veces el periodo del oleaje incidente si su oleaje incidente usted lo ve y ve que tiene más o menos diez segundos bueno diez por cinco cincuenta coloca cincuenta y eso es solución aquí ¿listo? aquí no importa no usamos marea RTK entonces por más de que yo le ponga eso no va a hacer nada el programa ok y ya está ok salvamos los cargamos los datos apenas vamos a decirle al programa que lo cargue aquí vamos viendo todos los cálculos que él va haciendo y listo ya tengo el set de datos en realidad no sé si ustedes se dieron cuenta o no pero les hice una pequeña trampa esa pequeña trampa que les hice fue que cargué de una vez datos en formato HS2X mídelo aquí HS2X ese es el formato de los datos editados los datos HS2X se cargan ¡bam! así rapidísimo los datos de brutos HSX toma más tiempo ¿por qué? están en un formato ASCII que es fenomenal para identificar problemas pero no muy bueno para procesar el compado el HS2X es un formato binario que ¡bam! se carga rapidísimo entonces lo que yo hice es para no tenerlos aquí esperando un tiempo a que vieran cómo se cargaban los datos simplemente lo que hice fue cambiar el formato no le hice nada no hubo nada más debajo de la manga que yo le acomodara simplemente hice eso pasar un HSX a HS2X para que lo cargara más fácil y no perdiéramos tiempo allí en ese campo eso exactamente es el principio detrás de autoprocesamiento en levantamiento recuerdan que cuando Cristina les explicaba y yo mismo les explicaba esa característica que es nueva cuando usted la activa el programa básicamente hace dos cosas convierte su archivo HSX en HS2X y aplica los filtros que usted decida que quiere aplicar y esas son las dos tareas y con esas dos tareas usted avanzó notablemente en el proceso de desciendeados aquí lo estamos demorando mucho porque es que estoy dando múltiples explicaciones pero si ustedes hacen eso y conocen su sistema y saben cuáles son los filtros que aplican muy rápidamente usted va a procesar los resultados aquí repito nos vamos a demorar porque estoy explicando las cosas bien entonces esa fue la medio trampita si se quiere decir que hice que en realidad lo que hice fue una forma de cargar los datos más bajos nuevamente tenemos lo que habíamos ya visto el panel superior el panel lateral y nuestra área gráfica donde yo veo todos mis datos aquí a diferencia de ayer el programa está hecho de manera que el procesamiento de datos se hace en dos fases fase 1 fase 2 ¿qué hay en fase 1? yo miro individualmente cada componente de mi sistema y en la fase 2 veo todo combinado veo el resultado por eso es que en la fase 1 yo aquí no veo profundidades no hay profundidades esas solas voy a ver hasta la fase 2 en la fase 1 entonces veo cada componente por aparte y el programa me ayuda miren ustedes aquí está indicado los botones de fase 1 y los botones de fase 2 los botones de fase 1 veo que están activos los botones de fase 2 por más de que usted haga clic estoy haciendo clic aquí sobre este botón no me lo activa inclusive este que pareciera activado miren son puro grises yo puedo hacer tantas veces como quiera clic allí que no se me activa no estoy en fase 2 apenas estoy en fase 1 y por tanto no me abre ninguna de esas ventanas para poder activarla yo tengo que ir a fase 2 ¿cómo voy a fase 2? haciendo clic allí pero un momentico pagamos la fase 1 primero entonces empezamos mirando cada componente de mi sistema y aquí que estoy viendo traqueos si estoy viendo traqueos estoy viendo el comportamiento de mi GPS y por lo que yo veo ahí perfecto no hay ningún pico no hay ningún dato que sea dudoso funcionó muy bien quiero estar seguro voy a parámetros de color y lo que les mostraba ayer colorear por modo GPS y ahí estoy coloreando por modo GPS tengo más colores que ayer ¿por qué? porque cambió de un código a otro código hubo más variabilidad aquí y aquí que tenemos código 1 código 2 código 3 uy 1 terrible no no aquí cuidado POSENV F180 aplican sus propios códigos ellos no siguen los códigos Memea no tengo los códigos para mostrárselos pero si usted es usuario de POSENV en el manual de POSENV ahí le aparece esa información ahí puede ver usted que código 1 es el mejor es RTK F1 ya que en este caso en vez de yo poner preocuparme porque esto fuera código 1 estoy contento porque este es código 1 debería tratar de que todo fuera código 1 sin embargo los tres códigos que están ahí son aceptables para levantamientos hidrográficos son buenos afortunadamente bien le voy a quitarlo del modo GPS porque no no veo mayor necesidad de ello eso sería clave hacerlo en especial si ustedes hicieron marea de RTK recuerden solamente con el modo RTK fijo podrían hacer marea de RTK por lo demás estarían en problemas pueden evaluar la información pero pierde precisión en la medida que cambia de modo bien ahora si ya no tengo que editar nada porque si hubiera algún pico algo raro vendría a estos que son mis herramientas de edición diría y usaría alguna de esas herramientas para entrar ¿qué veo yo aquí? esta curva esta curva esta curva la voy a dejar no la voy a remover porque precisamente les voy a mostrar las consecuencias que tienen esas curvas esa curva es decente comparado con las que he visto en muchos levantamientos es un espagueti completo eso van en todas las direcciones si 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 se puede si se conectan datos los sensores trabajan pero los sensores tienen límites y eso no es bueno hacer no es muy profesional hacerlo a pesar de todo trate de seguir líneas paralelas líneas paralelas no tiene que seguir líneas exactamente paralelas pero no haga cambios de dirección muy fuertes usted puede hacer los cambios de dirección suave porque obviamente su sistema multi-AS su cobertura depende de la profundidad y si usted está teniendo cambios en profundidad está teniendo cambios en cobertura y si sigue líneas rectas rectas paralelas va a tener vacíos de información por eso es que las líneas no son tan importantes pero no haga curvas fuertes no haga cambios de velocidad fuerte eso afecta sus datos y lo vamos a ver velocidad precisamente veamos cómo está la velocidad y aquí nuevamente como les mostraba ayer yo puedo ver todas mis líneas aquí está la línea 1 fue cortica la línea 2 la línea 3 la línea 4 la línea 5 pero si yo quisiera yo puedo ver una sola línea una sola línea a la vez o dos líneas o tres o cualquier combinación de líneas vamos a verlas todas porque no varía tanto como para que no podamos analizar los datos y para ver especialmente los problemas esta es la primera línea y usted ve es una línea cortica quien sabe qué problema 1 hubo y se retomó la línea se continuó más o menos a la misma velocidad pero por alguna razón aquí bajó la velocidad mantuvo la velocidad un rato bajó otra vez la velocidad mantuvo la velocidad y volvió a bajar la velocidad no es bueno todos esos cambios de velocidad generan cambios de actitud y acuérdese también generan cambios de calado calado dinámico depende de la velocidad de la embarcación pues eso está afectando mis mediciones aquí ya esta como que fue la velocidad a la cual se sintieron más cómodos y fue la que usaron la mayor parte del tiempo perfecto pero con todo y eso aquí miren lo que pasó se bajó seguramente estuviera a punto de golpear un buey y bajaron rápidamente la velocidad y aquí arrancaron y entonces empezaron despacio fueron subiéndole subiéndole y ahí está todo reflejado en la línea otras cosas que estoy viendo aquí es por ejemplo estos picos estos valores así muy como disparados pues probablemente no sean reales cambios de velocidad o sea la embarcación no cambia velocidad sino que por el efecto de una ola hizo que el mástil se moviera muy rápido y eso hizo pensar a la antena GPS que hubo un pico de velocidad pero no son valores reales si yo quiero y entre otras cosas permítanme mostrar esta función control T control T genera esta barra flotante de herramientas mi ventana como la estoy haciendo que ocupe toda la pantalla me la está bloqueando pero yo la puedo llamar con control T y uso la herramienta que yo estime por ejemplo este bloque voy aquí y borro este pico borro este pico y borro este pico lo que ustedes consideren que podría afectar sus mediciones en realidad esto fue muy instantáneo no creo que vaya a afectar sus mediciones pero aquí les aprovecho para mostrarles cómo funcionan las herramientas cierro mis herramientas flotantes reduzco el tamaño de esta ventana ya vi cómo se comportó la velocidad ya entendí qué pasó cierro eso voy aquí y abro esta otra oleaje y marea esta ventana me muestra los datos de oleaje y marea vamos a hacerla que también ocupe toda la ventana y vamos a desactivarlo todo para que vayamos viendo qué tipo de información primero yo tengo aquí lo que se denominan los datos brutos y las correcciones empecemos por marea pues aquí tengo el dato bruto de marea y aquí tengo la corrección de marea ¿qué es esto? el dato bruto de marea es cómo estaba la marea cuando estaba colectando los datos y la corrección de marea es cómo es la marea ahora que yo estoy procesando ¿qué estoy viendo yo aquí? el programa me guía y me dice que la marea bruta está en color verde y que la corrección de marea está en color amarillo entonces yo puedo ver que el verde es una línea recta y es una línea recta sobre cero ¿qué quiere esto decir? claramente que yo no introduje información de marea cuando estaba colectando los datos ahora que hice la sección ¿se acuerda que ingresamos un archivo de marea? bueno ese es el archivo de marea que estoy viendo aquí y tengo el comportamiento típico de la marea es una onda larga que en una sección de tiempo pequeña lo veo casi como una recta entonces aquí tengo los valores si yo hago clic en cualquier parte puedo leer aquí abajo los valores el valor bruto y el valor de la corrección 14 centímetros aquí en la parte más baja llegó hasta 17 centímetros entonces estoy aplicando una corrección entre 14 y 17 centímetros a todas mis líneas de levantamiento hay partes que no tienen datos no tienen datos porque no había línea no estaba grabando datos esa es la razón por la que no hay información bien eso es todo lo que hay de marea veamos oleaje oleaje en bruto y oleaje corregido vaya sí que hay diferencias ¿qué pasó? justo las consecuencias de lo que les estaba comentando ustedes cambiaron la velocidad ustedes no perdón los que conectaron estos datos cambiaron la velocidad de su embarcación esos cambios en la velocidad de la marcación cambian la actitud y se percibieron como cambios en la referencia para medir el oleaje y por eso tienen estas como especies de ondas mayores dentro de las cuales está realmente el oleaje esto también sucede porque no se los mostré pero lo otro que hubo fueron muchos cambios de dirección el timonero era la primera vez que hacía una línea y entonces él tuvo al principio mucho esfuerzo para tratar de seguir la línea luego mejoró y al final otra vez volvió a empeorar esos cambios de dirección esos cambios de dirección hacen cambiar también esa referencia y eso es lo que estoy viendo allí entonces el programa al aplicar la deriva aquí me ayuda a remover eso porque en realidad mi oleaje es esto que está aquí esta pequeña variación de aquí no es esta de aquí hasta aquí ese no es el oleaje si yo voy aquí y hago clic allí ahí yo tengo un valor de oleaje de menos punto cuarenta y tres y aquí arriba tengo más punto treinta y dos no hubo setenta y dos centímetros esto era al lado de un muelle y no había oleaje el oleaje real era este que cambiaba entre punto cero uno y menos punto cero tres era un oleaje así pequeñito ese era el oleaje real el único momento que hubo uno en el oleaje importante fue por acá tratemos de mirar que es eso todas las ventanas están sincronizadas entonces si yo hago clic en una en la otra también se me va a hacer clic y aquí está miren la curva ahí está eso que estos cambios importantes la curva estaba cambiando dirección y ese cambio de dirección con el oleaje que había me generó un movimiento de balanceo y lo vamos a ver cuando ya estemos realmente viendo el balanceo esto aquí fueron efectos en el oleaje producto de esos cambios de dirección muy bien entonces funcionó el programa está haciendo lo que yo le he pedido que me aplicara la deriva aquí y lo del oleaje inducido y ahí están los resultados esas son las diferencias que yo veo allí no veo nada raro que editar simplemente que funcionó y está haciendo lo que yo le hago siguiente botón HPR hit pinch and roll pues aquí veo el efecto combinado y nuevamente miren el pin miren lo que pasó con el roll el roll es el verde mirenlo como se dispara aquí en esta segunda línea respecto de esos cambios de dirección y aquí puedo ver que no fue la única parte donde ocurrió eso aquí también ocurrió aquí también ocurrió esto si lo que relaciono con otra información puedo ver que se explica a partir de los cambios de rumbo y de los cambios de dirección de mi sistema algo que ya puede hacer aquí no mucho la verdad no se puede hacer mucho ahí ahí lo importante es que no haya lo que se denomina la línea de la muerte ¿cuál es la línea de la muerte? han visto ustedes cuando están en cuidados intensivos se murió una línea así significa que el sensor se murió o sea que no tengo no tengo información de ese sensor eso es lo que no quiero ver definitivamente no quiero ver yo quiero ver todas estas curvas porque me están diciendo que mi sensor funcionó y captó el movimiento que yo estaba teniendo allí ¿qué tengo que ver? que sea lógico que sea más o menos lo que yo recuerdo que sucedió que si el oleaje fue pequeño entonces por eso tengo estos valores pequeños de oleaje no puedo tener valores grandes cuando realmente no tuve ese problema que si mi embarcación fue muy sensible y se escoraba muy fácilmente entonces que yo vea datos de rolido y aquí yo pueda evaluar si mi embarcación es la adecuada para hacer este tipo de levantamientos entonces eso tengo que ver cómo se refleja lo que yo sé de mi embarcación lo que yo sé de lo que pasó en estos datos de acá pero fuera de eso no puedo hacer más velocidad del sonido velocidad del sonido entonces aquí en esta ventana veo aquí en rojo el perfil de las 11.54 en verde el perfil que hice después de la 1.00 y aquí está lo que yo le dije hágame una interpolación entre esos dos ¿para qué? para un instante de tiempo de evacuar el que está marcado aquí aquí nuevamente estas son las líneas y esta es información y ya vamos a ver qué es esa información pero dependiendo de el punto que yo haga salta cambia este valor porque el promedio cambia de acuerdo con la hora en la que yo he hecho esa medición bien problemas pues sí empezar a ver cosas como que este perfil llegó hasta esta profundidad y este perfil llegó hasta esta las mediciones van casi hasta los 20 metros de profundidad por tanto de aquí para acá adivinar incertidumbre el programa ¿qué hace? agrega este mismo valor a todo ese resto una recta vertical aquí porque es el mismo valor que lo aplica de ahí hasta el fondo ¿por qué? pues es lo mejor que puede ser aquí tengo que adivinar mucho más no sé qué pasó si por alguna circunstancia hubiese un descenso importante de la temperatura y de la velocidad del sonido no lo sé no lo sé entonces esos problemas en la medición van a afectar mis datos incertidumbres entonces yo tengo que tratar de tener mis perfiles hasta el fondo de manera que le pueda ayudar al programa a hacer su trabajo correctamente bien ¿esto es lo que tenemos ahí? no con los levantamientos multidas la velocidad del sonido es tan importante que tenemos dos sensores de procesos tenemos este que es el perfilador pero tenemos otro sensor que está ahí al lado del transducer siempre al lado de mi transducer ¿por qué? porque es clave para hacer el primer cálculo que se necesita y es el ángulo de despegue de mi AS a partir de ahí empiezo a determinar la precisión de mis mediciones y es muy importante no puede fallar no puede fallar si falla hoy ten el problema serio y miren línea de la muerte ¿qué pasó? un descuido cuando estábamos colectando los datos la ventana hay una ventana que me muestra esos valores y esa ventana me está dando un valor y no cambiaba se quedó constante y yo no me di cuenta él me estaba diciendo y yo no me di cuenta esos son los datos que yo tengo que monitorear yo por eso tengo muchas ventanas y no debo abrirlas todas solamente debo abrir aquellas que son importantes y que me dicen cosas como precisamente aquí me estaba diciendo que el sensor de velocidad del sonido no estaba funcionando este era un equipo nuevo era la primera vez que lo usaban entonces ah reclamo de garantía vamos a aquel lío que no sé qué revisamos un poco y ¿qué pasaba? faltó hundir un poco más el conector y hacer una mejor conexión no estaba daño si nos hubiéramos dado cuenta a tiempo lo habríamos revisado en el mismo área de trabajo habríamos conectado adecuadamente el sensor y habríamos tenido datos afortunadamente esta era una mención en un periodo de tiempo muy cortico era algo muy breve y este primer dato alcanzó a servirnos para que los datos no fueran desastrosos pero a partir de ahí puede haber problemas serios en su levantamiento y hay que estar atento a toda la información que nos muestra en la pantalla todo nos dice algo que nos lleva a tomar una decisión eso es lo importante que tenemos que tener en consideración cuando estamos conectando los datos y eso nos va a evitar problemas ahora en el procesamiento de información ¿qué puedo hacer aquí? nada nada esto no me lo puedo inventar no tengo la forma de cómo inventarlo bien eso es lo que es es lo que tengo es con lo que voy a procesar los datos he visto todos y cada uno he editado lo que se podía editar en la mayor parte del tiempo lo que he entendido es el comportamiento los problemas que voy a tener ahora los llevo a fase 2 todos mis datos los llevo a fase 2 pude haber seleccionado solamente llevar unos no todos pero ya lo verifique todos vamos a ver la representación de profundidades tiene que hacer muchos cálculos me está diciendo cubo deshabilitado porque no se hizo cálculo del TPU ok gracias yo sé que no voy a hacer cálculo y aquí tengo mi matimetría tengo mis datos y vamos a usar aquí la manito para poder hacer lo que hacíamos ayer poder yo banear rotar ampliar todas las variantes y aquí estoy empezando a ver ah esto es lo que tengo que remover y aquí es donde viene la parte interesante que estoy viendo aquí todos mis datos no estoy viendo una matriz con una representación de parte de mis datos que estoy viendo la mediana es lo único que puedo ver no discúlpeme esto me está tapando aquí los comandos de zoom los comandos de iPad y no podría ser esto entonces aquí estoy la mediana pero yo tengo muchas otras opciones hay muchas otras cosas que mostrar la mediana es muy usada pero puede usar el promedio el valor mínimo el valor máximo el valor en el centro de la celda el modo el modo recuerden ustedes que es el valor que más se repite en una celda el modo más profundo algo que se llama strikes que no creo que alcancemos a explicárselo el conteo donde el conteo yo lo que estoy midiendo es la densidad de mis datos y una serie de otras variables que tienen cubo anticipado porque solamente se ven si usted activa cubo hasta el momento no lo hemos activado entonces estas no las vamos a ver por ahora calidad de agua perdón columna de agua si ustedes colectaron datos de columna de agua bueno allí van a poder ver el cubrimiento o de que áreas yo tengo información muy bien dejémoslo aquí en mediana porque es lo que mejor representa la superficie y miremos lo interesante este es el área que trabajamos aquí iba la línea quien sabe pasó algo se dejó de colectar se dieron cuenta continuaron la línea no llenaron ese espacio blanco siguieron la línea aquí fue donde pusieron esta curva porque lo hicieron vamos aquí a ver esto cartas vamos a activar cartas de fondo y claro era que estaban llegando al muelle pues por eso hicieron la curva luego salieron con una línea pegada aquí a lo largo del muelle hasta que llegaron a este bajo ahí ya no pudieron continuar y se devolvieron por el centro haciendo esta línea y luego hicieron otra línea más en esta dirección y ahí está todo recorriendo todo eso entonces es lo que yo puedo ver aquí esta es la zona de muelles y miren el fondo como se ve voy a quitar la carta para poder jugar un poco más con miren ustedes lo raro que se ve allí efectivamente ahí hay un proceso de dragado esta es la parte del muelle son los pilotos del muelle pero miren empezaron a dragar aquí tiene una forma muy geométrica muy rectangular pero no continuaron y dejaron esta parte de dragar y luego fueron y dragaron esta otra parte y si ustedes hacen zoom miren se alcanzan a ver los surcos y yo puedo saber que es una draga de corte y succión que estuvieron utilizando allí y entonces ahí se alcanzan a ver los surcos de cómo estaba trabajando pero ahí no parece que fueron tragos aéreos ahí parece que estaban era como explorando el dragado o ensayando la draga no se entendería inclusive esta que es la parte más importante porque la más pegada al muelle no está dragada ¿por qué no está dragada? bueno seguramente había un buque allí colocado cuando la draga estuvo y no pudo dragar allí pero eso es lo que estoy viendo eso lo podría ver con un sistema bueno más ni de riesgos eso lo veo solamente con un multias y eso que no he editado los datos entonces puedo ver todo eso el proceso típico de edición de datos involucra primero aplicar filtros y después de aplicar filtros sí hacer lo que se llama la edición manual en los filtros en la medida que usted conozca su sistema y conozca bien cómo operó usted va a determinar cuáles son los mejores filtros y un filtro le puede remover entre el 70 y el 90% de los datos nuevos si usted realmente selecciona los filtros y después manualmente hace el 10% entonces vamos de una vez a hacer eso vamos aquí clic derecho me aparece este menú selecciono opciones de filtro y aquí tengo mis opciones de filtrado son muchas mis opciones de filtrado ok ya vamos en más de 60 minutos de presentación listo entonces tengo muchas opciones de filtrado tengo los filtros básicos tengo los filtros de gps los filtros de barrido los filtros de matriz tengo que aplicarlos todos no son opciones entonces coge cuál es la que mejor se ajusta para su set de datos los básicos como su nombre lo indica son muy básicos entonces ¿cómo debo yo aplicar un filtro? primero selecciona el filtro que quiero voy a aplicar el filtro de mínimos y luego selecciona el criterio el criterio es este numerito que está aquí por ejemplo en este set de datos yo sé que no debo tener ningún dato menor de 3 metros es decir que si hay datos de menos de 3 metros son datos falsos que se deben borrar entonces yo activo el filtro defino el criterio y lo aplico cuando lo aplico lo veo y me dio estas X amarillas acá estas X amarillas lo que me representan son los puntos que cumplen con ese criterio entendible es más esperaría que hubieran más valores de 3 porque estos son todos los pilotes del muelle entonces debería de tener más datos de menos de 3 entonces este es un criterio que un filtro que si lo aplico no me hace mayor bien y de pronto podría removerme datos buenos allí a lo largo de esa zona máximo similar pero en el otro sentido entonces aquí ya busco yo sé que ahí no tengo datos mayores de 18 metros entonces lo aplico y voy aquí digo actualizar filtro desaparecen estos punticos de aquí y me aparecen estos otros más regados por allí aquí tengo varios puntos de esos y ahí me está mostrando información de más de 18 metros yo diría que toda esa información que me está mostrando para borrar es válida que la borre entonces el siguiente paso es acciones aplicarlo a los filtros tengo dos botones a todos los archivos y a los seleccionados miren ustedes que aquí yo tengo seleccionada solamente una línea entonces si yo le digo a los seleccionados solamente me va a aplicar el filtro a los cruces amarillas que estén dentro de esta línea a las demás pero yo en este caso me parece que esto podría aplicarlo a todas las líneas sin problema entonces le digo seleccionar todo o simplemente lo pongo aquí aplicarlo a todos los archivos y lo aplico entonces aplico mi filtro a todos los archivos y ahí está me borró 6609 puntos uy que cantidad ni siquiera el .1% de todos mis el datos miren que el efecto fue tan interesante que hasta cambió la paleta de colores y era que aquí el límite era otro era un valor más grande y entonces por eso tenía una paleta de colores diferente eso fue lo que me cambió aquí en realidad no me ha cambiado más sino la paleta de colores recuerden que todo esto son formas de representar los datos no son sus datos ni son todos todos los datos por eso en algunos casos inclusive un filtro hay que aplicarlo más de una vez porque el programa vuelve y recalcula y puede encontrar datos que vuelvan a cumplir con el criterio que usted ha seleccionado entonces por eso hay necesidad en algunos casos de aplicar un filtro más de una vez dentro de estos filtros básicos un filtro que puede ser importante porque es algo que usted puede conocer con facilidad y es el límite de ángulo a favor y a estribor este de 0.60 parece ser un límite razonable en realidad si usted ya filtró sus datos desde el levantamiento pues aquí no tiene caso repetirlo porque ya no van a estar incluidos esos datos usted lo filtró allá entonces aquí no los va a necesitar volver a filtrar otra vez pero aquí es donde usted tiene que tener cuidado normalmente esto no es tan aleatorio esto tiene que tener un respaldo y el mejor respaldo es hacer lo que se denomina la prueba de desempeño ¿quiere saber sobre la prueba de desempeño? hay una presentación específica que habla sobre eso ahí les muestra y les muestra que tan confiable es su sistema en todo su barrido sus haces centrales son el valor 0 y a medida que se va alejando entonces normalmente los sistemas van degradando la calidad de su medición y los haces externos son de menor precisión que los haces internos eso para un sistema formador de A o sea un sistema interperométrico funciona diferente pero afuera hay muchos sistemas formadores de A entonces en términos generales usted tiene eso una mayor precisión aquí y la incertidumbre empieza a aumentar hacia los extremos degradando la calidad de esa información entonces usted puede querer remover esa información porque es problemática y una forma de hacerlo es esta entonces digamos que yo quiero remover a 50 grados y lo mismo a un lado y a otro hasta 50 grados a ver el filtro y entonces ahí me está mostrando efectivamente me está mostrando hacia los costados que eso sería lo que habría que filtrar si yo voy aquí a acciones y le digo si aplíquemelo perfecto me borró 2 millones 600 y pico mil de datos pero miren lo que pasó yo no tuve en cuenta eso cuando estaba colectando los datos resultado me van a quedar muchos vacíos de información entonces ojo si ustedes van a aplicar este filtro porque saben que no es buena información prevéanlo y cuando estén colectando los datos tengan el traslado suficiente para que no les vaya a pasar esto pues aquí lo que tenemos que hacer es cerrar esto y nuestro amigo del alma control Z nos regresa otra vez los datos y ahí veo que ese filtro no me sirve entonces voy otra vez a mis filtros voy ahí a básico y le digo lo desactivo no me sirve por lo menos con ese criterio entonces busco otro criterio 60 y 60 y veo el resultado y vuelvo y aplico lo mismo entonces veo y entonces tengo menos aquí en este caso y se nota que estos datos ya fueron filtrados exceptuando este con razón querían ver lo más que pudieran de la pared y aquí al final muy bien entonces si ustedes quieren remover todos los filtros que tengan este botón va a remover todos los filtros que tengan vamos a mostrar bueno aquí los filtros de gps son obvios de los modos de gps de los satélites y cada opción explica y si es para posición o si es para manera de hacer de teclado en barrido tenemos un filtro que es muy interesante es este filtro de media si usted lo logra configurar bien este filtro le va a remover muchísimos datos necesito definirle tres parámetros número de pins número de haces y el tamaño de la puerta su ecosonda hace un ping de sonido y escucha el eco para ver cómo es el fondo otro ping y el eco ¿cuántos hace por segundo? hasta 60 puede ser hasta 60 pines por tanto si usted esconde 5 pines está escondiendo ni siquiera una mínima fracción de segundo o sea no es mucho 5 pines más luego tenemos que un sistema multi-haz normalmente es multi-haz tiene múltiples haces tiene 256 haces es lo típico hay sistemas que duplican eso y tienen 502 ya hay otros que lo cuadruplican y tienen 1024 ya hay sistemas interperométricos que hasta 10.000 haces en una época eso era lo que más vendría tener más haces hoy en día sabemos que no hay necesidad de tener tantos haces que lo importante es la calidad de la información que se entrega atrás y ahora se están pasando a reducir el mundo y en muchísimos casos en una gran cantidad de casos 256 es más que su peso aquí hay 256 y vamos a ver ese resultado de la resolución que me da el fondo bien entonces tengo tengo 5 pines y 256 haces y aquí le estoy diciendo úseme bloques de 5 entonces pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 y desde ahí haz 1 hasta las 256 cójame un bloquecito de 5 por 5 es lo que le estoy diciendo ese bloquecito de 5 pines por 5 haces en ese bloque cálculenme la medida luego el siguiente bloque cálculenme la medida así sucesivamente entonces tenemos una mediana variable una mediana móvil que se va calculando por cada paso luego en esa mediana que calcula hágame una ventana de validez esa ventana de validez aquí le estoy diciendo que es de punto 2 por punto 2 o sea me calculo la mediana digamos que es este valor de mediana ese valor de mediana punto 2 hacia arriba punto 2 hacia abajo esa es la ventana de validez todos los puntos yo asumo que deben de estar alrededor de de esa ventana y son válidos cualquier punto que se salga de ella que quede por aquí x amarilla que quede por aquí x amarilla entonces el programa me busca por todos esos datos con esa mediana variable y me identifica todos los datos que son durosos funciona de maravilla guías para poder seleccionar esos nombres aumenta el número de pines y aumenta el número de haces en la medida que su terreno sea muy irregular y disminuya el tamaño de la ventana en la medida que su terreno sea muy parejo si su terreno es variable aumenta el tamaño de la ventana y disminuya el número de pines y el número de haces esa sería la recomendación para hacer un buen filtro vamos a aplicar esto aquí vemos cómo funciona y miren todo lo que identificó identificó una cantidad de elementos si miramos bien hay un riesgo aquí en este set de datos y es lo que hace difícil aplicar filtros en este set de datos y es que aquí está esta pared vertical y no importa el filtro que yo aplique casi todos van a el sistema no está para esas paredes verticales está para más lo que hay en la naturaleza que son cambios y no paredes verticales entonces va a atender a quitarme muchos de los datos buenos que me ayudaron a definir esa pared y entonces por eso hay que aplicar los filtros con cuidado una de las cosas que podríamos hacer es que yo sé que esta es la línea 3 yo ya había identificado que esa era la línea 3 es venir aquí y control clic y deseleccionar esa línea 3 pues mis líneas seleccionadas son todas las otras menos esa línea 3 pues si yo aplicase mis filtros voy a aplicárselo no a todos los archivos sino solamente a los seleccionados entonces se lo aplico a los archivos seleccionados y ¡pum! borré 21.000 puntos miren nuevamente me aparecieron más puntos que todos esos criterios vuelvo y lo aplico 1.600 cada vez son menos vuelvo y lo aplico hasta que ya tenga un punto de puntos tan pequeños que no valga la pena aplicar bien entonces aquí me quedaron unos ¿por qué no me los ha borrado? porque estos corresponden a esta línea que yo le dije que no me los ha borrado ¿que voy a tener problemas con esas líneas? sí sí ¿que me funcionaría mejor si le puedo aplicar a todos? claro claro pero aquí estoy removiendo datos buenos junto con datos malos entonces prefiero tener un poquito más de trabajo pero no remover datos buenos algo que yo podría también utilizar es esto archivos de borde ¿se acuerdan que yo se lo mencioné que esa es una nueva opción? entonces usted podría activar esto y buscar si tuviera un archivo de borde que mejor le ayudara a definir esto que fuera más pegado sobre este esta pared vertical entonces eso le permitiría remover muchos más puntos malos aquí no hice ese archivo de borde y el tiempo no me da para para mostrarse pero está así como es si usted hace el archivo de borde antes lo carga y ya lo aplica dentro del archivo de borde y ya está muy bien aquí le dice si lo quiere aplicar dentro o por fuera selecciona aquí lo que usted quiere y ahí está eso vamos a remover los filtros y ya con ese solo filtrico que le he aplicado en realidad les mostraba que aplicaba y no aplicaba aplicaba y no aplicaba pero con ese solo filtro vamos a mirar como va la edición pues ahora si viene la parte de la edición manual para esa edición manual entonces nos apoyamos en estas ventanas que están aquí y arrancamos con la ventana de barrido que estoy viendo en la ventana de barrido estoy viendo una porcióncita de todos estos datos pero porque los estoy viendo en mucho más detalle que parte estoy viendo para yo poder saber que parte estoy viendo vamos a hacer vista en planta y ya que tengo la vista en planta mírenla es esta parte estamos viendo esta parte de los datos esto es esto entonces vamos ahora a que esto objeto de la pantalla y miren ese solo filtro aquí estoy viendo las ondulaciones los surcos de la draga aquí por respecto de los filtros seguramente me borré unos datos aquí me quedo estos pequeños huequitos de información pero fuera de eso yo giro para un lado giro para el otro lado y no encuentro que editar entonces que tengo que hacer y aquí vuelvo y otra vez me tengo problema con el menú de zoom ¿qué tengo que hacer? pues tendría yo que utilizar estas flechas que están acá estas flechas horizontales es para cambiar de línea cambio de línea en una dirección o en otra dirección aquí estoy en un extremo entonces él me está diciendo por gris que no hay más líneas en esa dirección que las líneas que quedan están en la otra dirección entonces voy y activo hago clic allí cambio de línea y ahora lo que voy a hacer es seguir bloque por bloque con estas flechas arriba y abajo entonces yo voy avanzando en un bloque hacia arriba o hacia abajo ¿qué tan grande es este bloque? aquí está 600 barridos ese bloque de 600 corresponde a toda esta área si mi área es muy irregular yo le puedo decir no, 600 es mucho vamos a hacerlo 300 aplicar tengo un área más pequeña aquí y mire la representación de mi área es más pequeña entonces voy avanzando por tramos más pequeños y dependiendo de qué tan uniformes son o no yo aquí encuentro que para este ejemplo y para como no vamos a hacer realmente una edición a detalle 600 vamos a ir avanzando bien entonces miren el filtro funcionó me quitó me removió una cantidad de cosas yo busco por un lado busco por otro lado y no encuentro nada entonces ¿qué hago? siguiente sección busco aquí ya hay algún detico por ahí entonces voy acá shift control y la rueda aumento la exageración y si quisiera bueno eso sería control T para mi barra flotante y podría aquí con el borrador venir aquí y quitar este valor si me parece que está como desfasado voy a acomodar mi barra para que no me estorbe shift y click y convierto nuevamente la mano para empezar a rotar para un lado y para el otro para buscar posibles errores posibles datos dudosos miren con el efecto de la exageración vertical le puse mucha y entonces estoy viendo esas pequeñas variaciones ya mucho más acentuadas voy a la siguiente sección nada la siguiente sección aquí ya tengo algunos datos que son problemáticos aquí estoy viendo unos pilotes eso quiere decir que estoy llegando al muelle entonces busco aquí ya y si ya encuentro zonas que ameritan editarse entonces aquí es donde me concentro nuevamente con las herramientas según lo que yo considere que es la herramienta adecuada para remover todos esos datos normalmente esta zona de pilotes genera muchos ecos falsos que yo debo tratar de buscar como remover algunos son fáciles de remover y lo que tengo que hacer es eso buscar ángulos a ver que un ángulo que me determine como yo pueda remover esos elementos con cualquiera de estas herramientas esta de el lazo es una de las más usadas porque es muy flexible para seleccionar puntos que yo quiero borrar entonces ahí está ese proceso de edición ahí es donde viene usted que tanto detalle quiere gastarle miren ustedes y recuerden siempre que estamos viendo representación de mi batimetría aquí estoy viendo puntos pero yo podría ir a color wiggle por ejemplo a veces este me permite ver con mayor facilidad problemas en los datos vamos a dejarlo un ratito y vamos a mirarla para ver cómo funciona pero hay muchas otras opciones allí entonces vamos a dejar esta por ahora para que miremos como les digo esto es mirar mire aquí por ejemplo estos puntos que no eran tan aparentes antes ahora me está mostrando como una característica rara que ameritaría borrarse esto es tan visual que es muy común que tengamos dos ventanas de estas abiertas entonces aquí voy a coger esta ventana y la voy a colocar aquí al lado voy a reducirla aún más y aquí voy a ir a más ventanas y ahí aparece barrido ventana barrido dos otra ventana donde estoy viendo los mismos datos pero desde otro ángulo con otro tipo de graficación y entonces puedo entre las dos determinar hacer una mejor interpretación las estaciones de trabajo para editar datos multihaz es muy común dos monitores y no dos monitorcitos dos monitores para poder hacer este tipo de cosas aquí tenemos un solo monitor no tenemos tanto espacio vamos a cerrar una de estas y dejamos una sola ventana de sección que que tengo que hacer seguir seguiendo sección por sección y editando la información a medida que sea necesaria luego viene el siguiente paso que es perfil después de hacer ese barrido por secciones entonces viene perfil y entonces aquí es donde es importante esto que estamos mirando y aquí hago clic derecho para sepanear mi imagen y mire esta es son los cortes que yo voy a ver yo puedo hacer cortes a través o cortes a lo largo y miren ustedes que no está muy bien alineado con mis datos aquí es donde el tema de la matriz está afectando cómo fue la matriz vamos a activar secciones esta fue la matriz yo le dije que la alineara y me la alineó por acá como esta línea no está siguiendo el patrón de todos los demás pues no me hizo un buen trabajo yo que puedo hacer yo puedo venir aquí a parámetros de lectura otra vez a lo que vi al principio ver la matriz y decirle no, no me haga automatriz vamos a usar una matriz entonces yo selecciono esta matriz de aquí de uno por uno le hago clic le hago clic acá el recalcula ahí está diciendo actualizándome la matriz y mire ahora ya tengo una matriz mucho más alineada con mis datos y ya lo transversal realmente es transversal y lo longitudinal se parece mucho más a lo que debería ser entonces tengo allí mi línea y vamos a cierro mi ventana flotante ya siempre queda activa y queda como dice flotante entonces usted tiene que cerrarla y la puede cerrar y abrir tantas veces como sea no hay ningún problema y siempre estará encima de la ventana porque eso es lo que usted quiere que se vea esa ventana entonces vamos aquí a la ventana de perfil y en la ventana de perfil tengo yo un perfil ¿cuál perfil? este este perfil de los datos yo puedo ver este perfil o aquí estoy viendo a través o puedo ver a lo largo puedo verlo podría verlo así para esta edición me queda más fácil verlo por secciones así entonces eso es lo que tengo perdón eso es lo que tengo pero tengo adicional algo y es que esto si ustedes lo ven está en el rojo porque yo le activé esta función que se llama pines o haces verificados esa función de haces verificados también la tengo yo acá si yo activo esta función aquí de haces verificados miren se me convierte en el rojo ¿cuál es la idea? pues vamos a hacerlo entonces aquí yo tengo mis datos y yo veo que acá estos datos aquí yo los puedo borrar entonces cojo mi editor de lazo que sé que lo tengo activado por la forma del cursor y borro esos datos que están mal terminé de hacer toda mi edición y digo listo ya lo tengo lista ¿qué hago? a la siguiente sección la siguiente sección veo yo que esto por aquí no es un dato real yo lo sé porque el pilote realmente está por acá y entonces borro eso si lo quiero borrar ya está listo voy acá aquí estoy mirando cinco secciones a la vez yo puedo cambiar este número y ver menos o más yo escogí aquí cinco porque me va a permitir avanzar más rápido veo aquí no hay nada raro está perfecto está ya verificado voy a la siguiente y aquí veo algo que podría yo editar aquí lo estoy haciendo de una pero usted normalmente querrá verificar a ver si eso si es realmente editable o no entonces lo verifiqué y ya está entonces ah pero yo después de haberlo verificado digo no pero esto también lo pude haber borrado porque yo sé que esto no existe le hago allí y él me va a decir oh pero estos son ases verificados de verdad quiere borrar eso y entonces usted dice ups no oh sí 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 yo de todas maneras quiero borrar eso me faltó él le dice sí y se lo borra un paso más por haber sido un as verificado seguimos al siguiente y aquí en este como no es verificado entonces no me va a preguntar nada simplemente me va a borrar lo que yo le pido ahí está borrado los datos los verifico y sigo y miren ustedes creo que ya tengo suficientes como para que empiecen a ver cuál es la idea esto está cambiando a color verde me está diciendo qué llevo yo avanzado y qué me falta por avanzar esa es la idea de haces verificados y no verificados que si usted lo llamó a su jefe para una reunión y le quedó eso a mitad de trabajo cuando regrese usted ya sabe dónde lo dejó y puede avanzar en las partes que le hagan falta según requiera o alguien le dice oiga pero aquí hay algo raro ¿por qué no saltamos aquí y verificamos acá? usted puede empezar a mirar allá y explorar allá así esto tengo que borrar esto de aquí tengo que borrar esto de aquí y ya verifique lo que quería verificar lo marco y aquí me va a quedar marcado como que ya esas secciones ya están verificadas y así sucesivamente no tengo que repetir mis datos entonces esa es la idea hay otras opciones muchas más opciones aquí como por ejemplo esta de puntos de matriz puntos de matriz le muestran lo que la matriz le va a seleccionar lo que su set de datos final va a ser su set de datos final va a ser la mediana por ejemplo eso es lo que usted está viendo allí entonces por ejemplo aquí lo que le está diciendo es que estos datos de aquí a pesar de que son errores pues si usted los quiere borrar no pasa nada no le va a cambiar nada eso no le va a cambiar la línea blanca que es la seleccionada y vamos a ver si hay por aquí otro ejemplo aquí sí mire estos dos datos falsos que sí le están modificando su mediana entonces aquí estos datos sí conviene que usted los remueva para que el programa no le haga eso parte de su perfil ahí ya lo borré porque eso sí me estaba afectando entonces esto le ayuda a decir que no cualquier puntico que esté por ahí perdido se necesita borrar hay muchos que no se necesita borrar ¿por qué? porque la mayoría están por donde deberían ir y no perdidos por ahí en el espacio ¿bien? entonces ¿qué hago yo allí? hago esa verificación de secciones desde un extremo hasta el otro extremo eso es lo que tengo que hacer eso es lo que hace el trabajo con pérdida muy bien pero usted digamos que no quiere hacer ese procedimiento así si usted quiere aplicar otra técnica ya cumplimos nuestro tiempo pero vamos a rematarlo aquí con esta explicación sobre Cubo veo que hay nueve preguntas por ahí pendientes muy bien y nuestros participantes han aumentado a 126 antes de pasar a Cubo creo que es nuestro momento para hacer el poll entonces aquí les dejo yo el poll lo vamos a lanzar para que por favor empiecen a llenarlo son preguntas relacionadas con el procesamiento de los datos algunas cosas que hemos explicado otras que trataremos de explicar en breve son simplemente cuatro preguntitas para que medir cómo ha sido su atención y si hemos podido explicar adecuadamente el tema y por lo menos hay algo que ustedes hayan podido aprender espero por favor sus votos no vamos a esperar a que todos voten pero un número un porcentaje sería que fuera representativo sería lo que buscaríamos entonces nuevamente invitarlos a que por favor hagan el poll inicien con el poll gracias estuvieron como tímidos para empezar pero ya estoy empezando a recibir sus respuestas muchas gracias 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 Gracias. Aquí en mi pantalla estoy viendo los resultados. Estoy viendo cómo avanza. Llevamos un minuto 50 de poll. Estamos recibiendo sus respuestas. No son selecciones, ni individuales, ni múltiples, sino una pregunta para que usted coloque lo que quiera. En la sesión de esta tarde también agregaremos otra pregunta de ese estilo para que usted, por favor, nos diga su opinión. ¿Qué piensa? Esa información, como les he dicho, es muy valiosa y nos va a ayudar muchísimo a definir el futuro de HIPAC y a identificar la forma de servirles mejor, de entender cuáles son sus necesidades. Si a partir de las preguntas que hacemos en la encuesta creen que no es suficiente, por favor, siéntanse en libertad de llamarnos, de escribirnos, de hacernos el comentario que deseen sobre alguna característica que les gustaría tener, sobre algo que no funciona como ustedes esperarían que funcione. Y será para nosotros un gusto poderles ayudar. Muy bien, vamos a esperar más o menos que aproximadamente el 60% de los asistentes contesten las preguntas y daremos por terminado el poll para continuar y mostrarles la última parte y es cómo procesar los datos utilizando la herramienta que se denomina Q. Listo, vamos a dar por terminado nuestro poll. Muchas gracias. Terminado. Bueno, ahí están los resultados. Ustedes podrían ver lo que porcentualmente cada uno de ustedes colocó. Primero, puedo ver que la mayoría lo tiene en forma correcta. Ahí están los resultados de la segunda pregunta. Los resultados de la tercera estuvo más dividido, tal vez por el hecho de que no les he explicado Q o de que justo es lo que vamos a explicar. Entonces, vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Uy, también es que la pregunta quedó mal. ¿Qúo puede rechar, rechazar, Qúo puede rechazar puntos de datos multidadas con base en TPU y el estándar de levantamiento? Este fue el problema allí. Que la pregunta quedó mal. Muy bien. Y el resultado de la cuarta pregunta. Bueno, muchas gracias por responder. Vamos a continuar. Voy a cerrar el poll. Continuamos. Vemos que hasta el momento hay un nivel mucho más bajo de preguntas que en otras sesiones. Tenemos nueve preguntas nada más. Creo que las podemos contestar muy rápidamente. Bueno, bien, pero antes de ello y ya teniendo en cuenta que nos pasamos realmente del tiempo, pues vamos a rematar con Qúo. Les decía que la ventaja de Qúo, vamos a quitar este, para las chequeadas, es que no tengo que irme a otro programa. Aquí está. Y está aquí nomás. Este es el Qúo. Como ustedes pudieron darse cuenta, aquí esto es lo que tenemos que hacer. Pero el mismo le advierte, mire, si usted va a usar Qúo, primero requiere tener celdas cuadradas, que en efecto la tenemos. Nuestras celdas son de uno por uno. Aquí normalmente aparece, cuando es automático aparece, perdón, aquí aparece, es de uno por uno. Nos aparece el tamaño, es cuadrada. TPU, ah, y estándar de precisión. Me falta eso. Entonces, mejor ni lo intento. Voy aquí a parámetros de lectura. Voy a TPU y le digo, cálcúlemelo. ¿Qué validez tiene el resultado de Qúo? Depende de qué tan bien ustedes conocen su TPU. Depende de qué tan bien han entrado esos valores que les he estado mostrando. Asumamos que están bien, que esos son los valores correctos. Entonces, simplemente decimos, haga el cálculo, establezco mi orden de precisión. En este caso le vamos a decir qué orden especial. Ok, y empieza a calcular el TPU. Aquí este botoncito rojo me queda así. Mientras él hace ese cálculo, ya lo terminó de hacer, ya está listo. Y entonces, miren ustedes que en estos momentos, aquí esta superficie que estamos visualizando es la mediana. Vamos a quitarle aquí las secciones de nube, para que nos quede un poco más despejada. Vamos a quitarle los traqueos, pues para que quede solamente la batimitaría. ¿Bien? Entonces, tengo eso allí y... Quitémosle también ahí las secciones para que vean claramente los datos. Y entonces vamos a calcular Qúo. Entonces, simplemente voy aquí a Qúo. En Qúo le digo, voy a usar Qúo y oprimo el botón que dice calcular Qúo. Aquí hay otro botón que dice parámetros de experto. Realmente son parámetros de experto. Son cosas que ustedes pueden cambiar. Hay una presentación que les habla de ellos. Pero usted tiene que conocer bien la herramienta Qúo para cambiarlo de una forma inteligente. O sea, con argumentos, no simplemente hacer cambios por experimentar. La mayoría de los parámetros como están, funciona muy bien. Entonces, si usted oprime aquí Qúo, si ha tenido una buena determinación del TPU, el resultado va a ser bueno. Y aquí ya está. El resultado lo entregó. Pareciera que no hubiera cambio, pero si ustedes miran aquí, aquí dice profundidad Qúo. Esto no es lo mismo que teníamos antes. Antes teníamos mediana, ahora tenemos profundidad Qúo. Se parece porque debería parecerse. No son los mismos datos, pero hay una gran diferencia. Esto que está aquí no son mediciones de profundidad. Son estimaciones de profundidad. Es la profundidad más probable. La superficie más probable. Pero no es un dato medido. Y eso es lo que alguna gente dice, no, no me gusta Qúo. ¿Para qué me esforcé yo en medir si después al final voy a entregar una estimación? No es una estimación a la loca, es una estimación con argumentos. Pero es una estimación. Bien, entonces, como es una estimación, yo necesito saber qué tan buena fue esta estimación. Entonces, ¿cómo lo hace eso? Es a través de otra información. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo fue la incertidumbre de mis datos. Entonces, aquí estoy viendo ese cálculo de la incertidumbre. Y miren ustedes que yo veo, al ver esta superficie, veo cosas interesantes. Veo cosas lógicas. Y es que el azul me representa una incertidumbre muy baja. Y el rojo, una incertidumbre más alta. Primero, que como es lógico, miren ustedes, aquí están los pilotes. Ahí es donde tengo más incertidumbre, ¿sí? Son paredes verticales. Y a Qúo yo le estoy diciendo que por cada XYZ que me conforma un nodo, me determina un Z. Pero si esto es una pared vertical, en un mismo XYZ, en un mismo XY, yo tengo varios Z. Entonces, Qúo ahí, determinar cuál es el valor, se le aumenta la incertidumbre. No sabe cuál de esos valores sea. Entonces, eso sucede allí. Y también miren ustedes en los extremos. Esto alcanzo a ver aquí muy bien definidos los barridos, porque hacia los extremos, lo que les decía, la incertidumbre baja. A pesar de que estos datos están filtrados, yo filtré los extremos a un valor que es aceptable. Pero a pesar de eso, yo alcanzo a ver que haya una disminución hacia los costados. También yo alcanzo a ver aquí como que un efecto de oleaje. Estos datos todavía tienen unos problemillas ahí, de oleaje, allí metidos dentro de ellos. Todavía los alcanzo a ver por esas variaciones de incertidumbre. ¿Qué más tengo? El conteo de estimaciones. El conteo de estimaciones es un poco lo mismo que me confirma. Y es que en donde tengo mayor incertidumbre, pues hay mayores estimaciones. Cada punto de esos tiene una mayor cantidad de estimaciones. Aquí tengo muy pocas, tengo una. Hacemos, por ejemplo, clic en este punto y vamos aquí a más ventanas. Celda me muestra qué fue lo que ocurrió ahí en ese punto que yo le hice clic. Y en ese punto que yo le hice clic, mire, tengo una sola estimación de profundidad. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están alrededor están muy por ahí, muy por ese valor. A veces ahí no hay problema, es una buena estimación, está bien la cosa. Pero ¿qué sucede aquí en esta otra parte? Donde si hacemos un zoom para poder hacer clic más fácilmente en alguno de ellos. Hago clic aquí, voy nuevamente, más ventanas, ver la celda, ver la información ahí. Y ahí está la gran diferencia. Ahí puedo ver cómo, pues, cómo tiene problemas. Aquí tiene 18 estimaciones de profundidad. La seleccionada es esta, porque aquí es donde, si ustedes ven, hay mayor número de puntos. Entonces, el mayor número de puntos soportan esta estimación de profundidad. Pero, debido a esa pared vertical, mire la cantidad de alternativas, de hipótesis alternativas que yo podría tener. Si a mí no me gusta la hipótesis que selecciono cubo, yo la puedo cambiar. Simplemente hago clic en la que yo considero que es la verdadera y cambio lo que cubo me dio con su cálculo. Bien. Esta ventana, esta celda me da mucha información alrededor de cada una de las celdas. Me da una gran cantidad de estadísticas y me ayuda a editar mucho más finamente mis datos. Celda es válida para cubo y para no cubo. Antes de calcular cubo, también yo podría tener acceso a estas variables. No a las variables identificadas como cubo, pero sí a estas otras variables estadísticas. Bien. Entonces, ¿qué más alcanzo yo a ver? Si ustedes miran bien aquí, se ve que hay un cambio de color también. Quiere decir que en estos puntos puede haber más de una estimación de profundidad también. Y eso, si regresamos a la imagen original, hay una alternativa, pero hay otras más. Si regresamos a la imagen original de cubo, ¿ustedes recuerdan qué pasaba allí? ¿Se recuerdan que habían esos saltos propios del tergado? Mira, aquí se nota que hay tergado más, aquí hay tergado menos. Entonces, esos saltos, si los medimos bien, aquí podemos tener que 16-7 y aquí al ladito hay 17-1. Entonces, hay saltos y 15-56 y al ladito 17-41. Hay saltos de más del metro. Entonces, ese salto, ese cambio tan fuerte en la profundidad que se debe al dragado, es lo que está haciendo que cubo tenga problemas para estimar el valor de profundidad y por eso tiene esas alternativas. Eso es lo que estoy viendo allí. Y hay otra superficie más que se llama la razón cubo. Miren ustedes que es una gráfica diferente, que tiene más colores y que la razón cambia de 0 a 4, 0 a 5. ¿Qué quiere decir la razón cubo? La razón cubo es cuántos puntos soportan la hipótesis seleccionada. Tenemos varias hipótesis. Digamos que tenemos dos hipótesis en un nodo. En esas hipótesis, o para hacer esas hipótesis, yo tenía 50 puntos, 50 puntos de datos. Con 50 puntos de datos, de acuerdo con su distribución, cubo me dijo, bueno, de esos 50 puntos, yo les traigo que la profundidad más probable es esta y esta. Dos hipótesis. Esta hipótesis la soportan 40 puntos. Esta hipótesis la soportan los 10 restantes. ¿Cuál tiene un mejor valor de razón? La que tiene más puntos soportándola. Eso, 40 sobre 50, esa razón es más cercana a 0, más cercana al valor de 0. Por tanto, las razones más cercanas a 0, tengo más confianza. Las más cercanas a 4, tengo más dudas. Y miremos que eso nuevamente tiene lógica con base en lo que estamos viendo. ¿Dónde hay razones más altas? Nuevamente, en las paredes verticales, en los saltos de dragado. Entonces, esto en medio de que, uy, tengo muchas zonas de duda, tiene explicación. Y si tiene explicación, pues lo puedo aceptar. Si no tiene explicación, tengo que investigar. Eso se trata. Entonces, cuando entregamos resultados de cubo, son varias superficies las que estamos entregando. Cuando estamos entregando por el método tradicional, pues yo puedo entregar la mediana, el promedio, cualquiera de estas otras la puedo entregar. Hoy día, una batimetría ya no es un solo set de datos, es un set de datos. Normalmente la mediana es el dato más representativo. Pero otros superficies que me indican la calidad de esas mediciones que me estoy entregando. Por ejemplo, si yo entrego la mediana, el mínimo y el máximo, y encuentro diferencias significativas entre ellas, ¿qué quiere decir? Que me hace falta adición. Que hay dudas. ¿Es el valor mínimo? ¿Es el valor mediano? ¿Es el valor máximo? Hay mucha variación. Tengo que entender y explicar por qué hay tanta variación. ¿Correcto? Bueno, ese valor mínimo, ese valor máximo, si es muy grande la diferencia con la mediana, de pronto es un valor que me faltó filtrar o remover. No todo es tan directo, tengo que entender lo que está pasando, explicarlo bien para poderlo aplicar. Muy bien, y eso sería la adición. ¿Qué me faltaría? Salvar los datos. Entonces, para ello voy aquí a mi ícono del disquet y ahí veo montones de opciones para salvar los datos. Primera opción que ustedes deben de seleccionar a HS2X. ¿Por qué? Porque se contiene todo lo que usted ha hecho y usted va a poder reconstruir lo que ha hecho en otra sección, modificarlo. Entonces, sálvelo a HS2X. Después lo puede salvar a formato XYZ o a formato GSF, si es que usted tiene la necesidad de salvarlo a ese formato. A las, si usted está haciendo una nube de puntos. A una matriz. Pues tiene muchas opciones y con cada una de ellas hay más opciones. XYZ, por ejemplo. Usted puede salvar todos los puntos o un punto por celda. Y si usted salva un punto por celda, tiene aquí múltiples opciones para seleccionar qué quiere enviar. Entonces, una sola edición de datos puede generarle múltiples superficies. Muchas superficies. Bien. Usted puede enviarle, por ejemplo, la mediana. Y la mediana lo puede hacer en la posición real de esa mediana. Bueno, si es la mediana, no es la posición real. Lo más lógico es que utilice usted el centro de la celda. Bien. Usted puede hacer zoom aquí en su área. Y entonces solamente hacer un XYZ del área que se ve en pantalla. Aquí con esta opción de acá. Si usted graba este XYZ aquí, no va a grabar todo su set de datos, sino solo lo que está viendo en pantalla. Entonces, esa es una forma de tener subset de datos. Entonces, esto le permite muchas opciones. Bueno, si usted en principio quiere grabar un XYZ, pero puede quererlo grabar latitud, longitud y Z. XY e intensidad. Si usted grabó datos de intensidad de su sistema. O usted puede querer grabar XYZ y la incertidumbre total vertical o la incertidumbre total horizontal. Todas estas opciones están allí disponibles. Y usted puede generar muchos set de datos a partir de su sesión de datos multidas. Hay muchas más cosas. Normalmente duramos un día y más explicando solamente el editor. Pero aquí lo hemos condensado. En esta hora hay casi 50 minutos. Que espero haya sido de su interés. Que espero les haya aclarado dudas. Que los haya por lo menos motivado a investigar más y a usar la herramienta. Y nuevamente les agradecemos su atención. Y los invitamos a esta tarde, a las 2 de la tarde, para la siguiente sesión. Donde veremos otro programa diferente. Vamos a ver secciones transversales y vamos a ver algo de las opciones de cálculo de volumen. Recuerden, por favor, contestar la encuesta al final. Sé que les pedimos mucho, unos minutos más de los ya dedicados. Pero por favor, gasten ese tiempo y regálenos esa información que, como les he comentado, es de mucha utilidad para nosotros. Por lo demás, sé que habrá muchas inquietudes, muchas preguntas. Espero que se hayan generado. Bueno, esa es la idea, precisamente, con el seminario. Que ustedes vean las potencialidades y las posibilidades de la herramienta. Y que le saquen el mayor provecho si la tienen. Y si no la tienen, pues, hasta el momento de llamar a uno de nuestros resellers. Nuevamente, aquí, antes de despedirme, mi propaganda hacia nuestros resellers. Nuestra parte fundamental de nuestro equipo, nuestra primera línea de contacto con ustedes. Entonces, contáctelos para ellos si tienen alguna necesidad, quieren hacer alguna grade, actualizar su plan de mantenimiento. En fin, preguntar alguna cosa. Varios de ellos tienen grupos de soporte interesantes. Son usuarios muy avanzados del software y pueden ayudarlos. Y contestarles en su propio idioma. A2, por ejemplo, les puede contestar ahí en portugués directamente. Y tienen un magnífico equipo de soporte. No son los únicos. Hay otros en Argentina, en México, en varios países tenemos. Nuestros agentes no solamente atienden sus requerimientos de compra, sino también le pueden servir para apoyarlos. Bueno, ese era el reconocimiento a nuestros resellers. De nuevo, muchas gracias por su atención. Y, por favor, no olviden llenar la encuesta. De nuevo, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.